¿Por qué es una reverenda mierda ser linda? Sí, estoy hablando en serio. Es una mierda ser linda porque hay mil veces en las que entras a una foda, entras a un cuarto lleno de mujeres y lo primero que hacen es mirarte con una cara de ojete. Ser linda es una mierda porque las minas te recontra envían y no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Si pueden hacerte sentir para la mierda lo van a hacer, si pueden tratarte para la mierda lo van a hacer. Es una mierda ser linda porque nunca sabes si tu amigo te va a tirar o no. ¿Deseas? ¿Deseas que alguien que se te acerca no te... O함o, como el lever, te va a tirar o no. No entiendo, sinoals de nosotros. Si polares la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días